Sin duda, la reflexión de los modos y medios por los que se proporciona la seguridad a las personas debe ser honda y debe ser también constante. Resulta necesario que los proyectos y las estrategias en temas de seguridad sean también adaptables y oportunos y eficientes, adaptables a la situación que vivimos en cada ciudad. Y por eso dedicar tiempo a la reflexión de las formas también es una acción preventiva definitivamente de los delitos. Como municipio tenemos muy, muy claro el rol tan importante que jugamos para la seguridad estatal y nacional desde lo local, es de donde hoy por hoy se resuelven esos conflictos. El título de esta intervención yo he combinado lo que es el problema de la corrupción en la policía, que tiene que ver mucho con la integridad y el desempeño policial, pero también los liderazgos locales. Y estos liderazgos locales tenemos que enfocarlos desde el punto de vista de la corporación. Estamos hablando de desafíos que tienen especificidades y que comprometen, en este caso, la acción de la alcaldesa en términos del apoyo y el direccionamiento del esfuerzo que significa el desarrollo y la transformación de la policía. A su vez como los liderazgos técnicos en este caso que encabeza el comisario Loya con su equipo.